Bueno, la reunión tal cual estaba pautada, vimos y planteamos, ratificamos cada uno de los temas que presentamos las audiencias anteriores respecto a lo salarial, respecto a los días descontados, respecto a infraestructura y cada uno de los temas pedagógicos que se plantearon en la reunión con la Presidenta del Consejo. También planteamos la necesidad de, si bien ya había ratificado en dos oportunidades que no hay proyecto de reforma para la ley de jubilaciones que lo ha vuelto a ratificar, en ese marco los sindicatos que estábamos presentes en la audiencia solicitamos por intermedio del Gobernador una reunión con el Presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elía en el marco de esa reunión, tratar las cuestiones técnicas del sistema previsional entrerriano para que explique y tener más información sobre lo que está sucediendo y poder avanzar en el sentido de seguir debatiendo esta cuestión del déficit ahí sí queremos debatir y seguir aportando propuestas de dónde debe salir el dinero para pagar ese déficit que es tan mentado está hoy y ha dado repercusiones negativas en todo el sector de trabajadores entrerriano. Esa reunión se pautó para el día lunes a las 5 y media de la tarde con todos los sindicatos y con todos los sindicatos involucrados en este sistema previsional de la ley 8732. También planteamos la apertura de las paritarias en condiciones laborales que va a ingresar en los próximos días en el Ministerio de Trabajo y ya está pautada y presentada la apertura de paritarias en infraestructura, de paritarias en transporte escolar y en vivienda. Gracias. 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 Gracias.